Hola a todos cabros aquí con un nuevo video Este es un video que necesito hacer una pequeña aclaración No se si es pequeña o grande Más bien mis disculpas porque es sobre el tema de Paypal Sobre el tema de los videos que subí los días anteriores Sobre el Paypal estadounidense vs el latinoamericano Que el video debe haberse llamado de hecho Paypal canadiense vs latinoamericano Les voy a explicar a continuación por qué Entonces bueno, quédense por acá para poder explicarles Y aclararles más esto a profundidad Porque no quiero confusiones Y quiero que si van a tomar este tipo de decisiones Puedan hacerlas con la mayor información posible Muy importante también aclarar que yo no tengo todas las respuestas del tema Obviamente yo investigo, hablo, pregunto a Mark, pregunto a Becky, pregunto a Jack Todos estos son personas que hacen dropshipping Tienen sus canales de YouTube respectivos Hablo con otros dropshippers y siempre me mantengo informado Y aprendiendo de mi experiencia y de la experiencia de otros Porque aprender de la experiencia de otros Es la mejor forma obviamente de aprender en lo personal Porque si no uno tiene que hacer esos errores O saber en qué dirección dirigirse Pero bueno, voy a explicarles ahora sí Por qué es el Paypal canadiense en vez del Paypal estadounidense Y es sobre el tema de la tributación y los impuestos Y que a los 20, bueno, y es sobre esto Cuando uno vende más de 20 mil dólares en Paypal estadounidense Estados Unidos va a preguntarles Bueno, el Paypal de Estados Unidos les va a preguntar Que justifiquen sus ingresos Y va a pedir más verificación de ustedes De la identidad y todo esto Y obviamente al ser Paypal comprados No vamos a poder proveer esos papeles de forma sencilla En el sentido que nosotros no podemos hacer eso Tal vez se pueden buscar servicios de personas Que hagan ese tipo de papeleo y cosas así Pero bueno, eso ya es verdad Área gris Depende de ustedes si lo quieren hacer o no Pero bueno, la mejor respuesta de esto Es simplemente hacerse un Paypal Canadá En vez de un Paypal Estados Unidos Para hacer esto De usar un Paypal con tarifas menores A lo que acostumbraríamos en un Paypal latinoamericano Y muy importante aclarar Que, y esto ocupo de dejarlo muy claro desde ya Estos son tres ejemplos, ¿ok? Cuéntalo Y voy a decirlo así, como lo tengo en la cabeza Vamos a ver si logro transmitirles a ustedes El mensaje que quiero transmitir Cuenta bancaria latinoamericana Paypal latinoamericano Cuenta bancaria de Estados Unidos Paypal latinoamericano O Paypal canadiense O estadounidense Paypal, ahora sí Paypal canadiense O estadounidense Únicamente se puede asociar a cuentas bancarias Estadounidenses o canadienses ¿Ok? Entonces, entonces No es como que entonces Si ustedes ahorita no tienen una cuenta en los Estados Unidos Se acabó el mundo No, no se preocupen Hay soluciones En BuyVCC La página que yo les recomendé a ustedes Venden cuentas de eBay Ya preparadas Con toda la información Verificada, confirmada y demás Entonces es muy importante Que en esas cuentas Ellos les van a explicar Y es lo que tengo en mi grupo de Facebook De hecho Desde que cometí el error De vender demasiado Aprendí es Hay que vender despacio Y en pocos montos ¿Ok? Pocos montos Me refiero a no vender productos De 500 dólares 10 veces Porque eso ya Así la arma de eBay Es como Patrulla de eBay Y les hace Y les da así Durísimo a su cuenta Que han hecho mierda Se las van a cerrar Muy probablemente Entonces Es importante Que cuando tienen esas cuentas Vendan despacio Vendan lento Y vendan consistente Los primeros meses Para crear confianza en eBay Y listo También Obviamente Si ustedes ya tienen su cuenta de eBay No van a querer una cuenta nueva de eBay Solamente por un PayPal canadiense Entonces Lo que les recomendaría Es que Porque van a ocupar una cuenta bancaria En los Estados Unidos ¿Verdad? O canadiense Entonces Que vayan a esta página BuyVCC Y les explique en su caso Tengo una cuenta de eBay Ya crecida Grande Solamente tengo una cuenta bancaria Latinoamericana Quisiera ver Si puedo comprar un PayPal canadiense Y ustedes me pueden proveer Una cuenta bancaria A la cual asociarlo Y poder hacer retiros ¿Ok? Todo esto Se pone un poco más complicado Y complejo En el sentido Que van a tener que hablar Con los agentes Y ver si ellos Ellos tienen soluciones Estoy seguro de eso Porque he hablado con ellos Directamente con el Casi que el proveedor De cuentas De cuentas de PayPal Y de eBay Ya construidas O sea Los digo así por encima Es literal Ellos pueden conseguir Lo que sea pertinente a eBay Pero se pone un poco más complejo Y todo esto Por reducir un 4 o 5% De tarifas Lo cual es totalmente rentable Pero bueno Van a tener que pasar Por este proceso De investigación Preguntar Y verificarse Y entender Cómo va a funcionar El tema de retiros Para digamos Tenemos el PayPal Canadá Nos van a depositar No sé 10 mil dólares En ventas Entonces Tenemos que crear Un sistema De poder retirar Ese dinero Al banco virtual Que nos van a dar Es un banco virtual Usualmente Y luego enviar el dinero A nuestras cuentas bancarias En Latinoamérica Y demás Y es un tema Que como pueden escuchar Es un poco tedioso Y bueno Un poquito más de cuidado Entonces yo no he hecho Este proceso personalmente Pero sé que es posible Entonces lo que yo hago Es darles a ustedes Las herramientas La información Para que si esto Usted Que está escuchando esto En este momento Le beneficia Pueda tomar esa oportunidad ¿Ok? Entonces Bueno básicamente Eso era para la aclaración Del PayPal Canadá Contra el de Estados Unidos De hecho Este Con el tema Del PayPal Estados Unidos Bueno Dejémoslo hasta ahí Espero que les haya Ayudado esta aclaración Porque de hecho Esto me di cuenta Como el día siguiente Que subí Los videos Del PayPal Estados Unidos Versus Latinoamérica Entonces mis disculpas Del tema Ahí La información Llega así De la nada Y uno dice Mira Algo nuevo Que puede servir A las personas Que están aprendiendo Dropshipping ¿Verdad? Entonces bueno Eso sería todo Por ahora Muchísimas gracias Por ver este video Por favor denle like Comenten y suscríbanse Es su forma de agradecer Por traerles este contenido Espero poder llegar A mil suscriptores Creo que ahora sí Es una realidad Y estoy muy emocionado Y muy agradecido Con ustedes Porque es gracias A ustedes Que aprecian mi contenido Entonces bueno Muchísimas gracias Y bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego